Necesito estar tranquila, darle la tranquilidad a mi familia de que yo estoy bien. Quiero conversar ahorita con ellos para saber cómo están ellos, porque sé que iban a ver el programa. Y ver, ¿no? Porque mi mamá también debe estar fuera de sí. De pronto ahorita a Juan Carlos no sé qué cosa se le ocurre y realmente yo no quiero que esto continúe, que nadie se meta. Yo no quiero opiniones absolutamente de nadie. Yo decidí resolver esto a mi manera y a mi manera lo quiero cerrar. Ojalá que ellos puedan entender y puedan respetar mi decisión. Espero que sea así, porque en verdad aquí ya hay mucho dolor de por medio. No me puedo dar el lujo de que mi hija me vea mal. No lo he permitido durante todo este tiempo y no lo voy a permitir ahora. Es la primera vez que veo un programa acá en mi casa. Casi de por sí que nunca lo hago por respeto a mi hija. Así que hoy he quebrantado de pronto de esa tradición que yo tengo. Y quiero en verdad relajarme un poco y meditarlo. Y estar tranquila para poder hablar serenamente y que la gente también me entienda. A veces uno cuando está ofuscado, cuando está lleno de dolor, de miedos, como que no se puede expresar de pronto como uno quiere, porque todas las cosas se le vienen encima. Y es como una película que va corriendo, va corriendo, y tú vas capturando lo que por el momento alcanzas a atrapar. Cuando estás sereno puedes asimilar muy bien, controlar y hablar tranquilamente para que todos nos podamos entender. Con sentimientos encontrados al verme ahora, porque me duele verme yo misma así. Y no, me duelen otras cosas que, como te digo en su momento, voy a aclarar para darle un fin de pronto a esta historia que se están creando, que me senté por una cosa, por otra. Entonces yo lo voy a aclarar en su momento. Quiero estar bien, nada más. Lo único que te digo es eso. Quiero estar bien, estar tranquila, nada más. Y esperar a que llegue esta semana y tomar la mejor decisión para mí, para continuar, para seguir adelante y para enterrar. A los muertos se les entierra. Y llegó la hora de enterrar los míos. ¡Gracias!